¡Suscríbete al canal! De acuerdo con el reporte, el movimiento telúrico ocurrió a las 0.36 horas de este martes a 25 kilómetros al noroeste de Coatzacoalcos, con una profundidad de 15 kilómetros. El sismo en las zonas cercanas al epicentro fue perceptible en algunas zonas ya que algunos usuarios de redes sociales manifestaron que si percibieron el movimiento telúrico hasta el momento no se han reportado afectaciones. ¡Gracias!